Desde este auditorio, Carlos Alvarado de Bor, le hemos hecho subir por estas escaleras a nuestra decana Consuelo Belga. Vamos a empezar una ronda muy rápida de preguntas. ¿Dónde? De la maternidad, ¿dónde nacieron? La maternidad de la edad de Sotomayor de aquí en Guayaquil, que ahora es el hospital de Centenar. ¿Cuál es el parque de su infancia? En el marido, cerca de mi casa, de la colonia Chilodaza. El parque de las iguanas, jugaba con las iguanas entonces, las correteaba, las percibía. ¿Cuál es el juego tradicional favorito? En el caso yo jugaba jugo en la calle de San Corotón, en el deporte de San Corotón donde decía mi mamá, con los chicos y chicas de mi pueblo. Pero mi deporte es la natación, fue una terminadora por muchos años. ¿En qué colegio se graduó Silvia? Pasé por varios colegios, en la inmaculada, empecé, fui cruzada de la inmaculada, fui cruzada de la doctora América, fui cruzada de la dolorosa. Así que terminé volviendo a América y ahí me gradué. Estuve embarazada en 2016, estudié todo por la propuesta embarazada y todos esos cambios de colegio fueron por esa discriminación y también por mi carácter. Bueno, me gradué en el Víctor América, pero ahí no existe. Ok, ¿y usted? ¿Plato, plato en la ministra y en la arroz? El arroz con meleta, como huevo, allá con huevo, frito, porque acá no lo cojan, 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 no lo cojan. ¿Qué piensa usted, Consuelas, hemos perdido los 80 años en el transcurso de los años? En el transcurso de los años es que hemos perdido la humildad. Hemos perdido esa seguridad que sentíamos antes en salir con nuestra familia. Esa fue crisis, porque antes teníamos la libertad, esa confianza de poder andar con tranquilidad en las calles que ahora no lo podemos hacer. La valentía de la Secretaría Nacional. Yo pasé dos paros nacionales por la alcaldesa de esta ciudad y la gente de Guayaquil defendió las centrales de Guayaquil y no eran solo las personas que trabajaban en el municipio. Se unían hombres, vigen seres, con palos, con látigos y defendieron también sus negocios, la varía, el centro, todo el mundo salió a defender la ciudad y aquí no entraron y aquí no hubo todos los demás que hubo en otras ciudades lamentables. Yo entro a una librería salgo con más hijos de los que tal vez al alcance a leer en toda mi vida. Pero cada vez que hablo un libro, para mí es darle cuenta de que hay santo conocimiento en el mundo que a uno le falta aprender. En esta charla, resiste, afirme a tus ángeles y alborota todo, el título me lo dio mi esposo. Porque yo decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué puedo decir? Los chicos ahora saben más de lo que sabe uno. Aquí están todas mis bonitas recetas recién anoche y quiero empezar por un documental que me llamó muchísimo la atención. Un documental que ustedes pueden ver también. El de la campeona mundial nadadora, Dayana Márquez. Y a los 30 años, Quinto intentó de hecho cruzar las costas de Cuba a Florida. No lo logró y se retiró y pasó a ser hasta reportera de canales sobre la época. A los 60 años, Dayana Márquez empezó a entrenar todos los días para poder cruzar 166 kilómetros en agua. Y lo hizo, lo hizo en 53 horas interrumpidas. En medio de pilotos, vitales de medusa, frío, hambre, porque no se podía detener a comer con un palo, le tenía que dar mantequilla de manía en la boca porque no podía sostenerte de ninguna barca. Y después de tres fracasos, ella salió y dio la cara al público con muchísima prensa porque ella decía, esta vez sí lo voy a lograr. Pero cuando cumplió su sentadijo, ¿y cómo se me fue la vida? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? ¿Qué he hecho con mi vida? Voy a volver a empezar. Hiroshi, entre los 60 y los 65, estaba peleando la segunda guerra mundial contra Hijo. Y McDonald's y McDonald's fueron creadas por personas mayores de 50 años. Pero también hay otros ejemplos de jóvenes. Por eso les decía, cuando es poca la edad, Jesús a los 33 años murió, pero dejó dividida la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Steve Jobs, sin mal no recuerdo, murió en los 56, pero cuando murió, ya no solamente que era millonario, sino que revolucionó la tecnología y los aparatitos que ahora ustedes tienen en la mano. Y Bruce Lee, yo veía la otra vez la biografía de Bruce Lee, un ser extraordinario. Hasta ahora lo mencionamos. Y él murió cuando tenía 32 años. Sin embargo, creó una nueva forma de artes marciales y hasta el día de hoy nos sorprende la fortaleza que tenía la mujer. Decía que él entrenaba de día, de noche, de madrugada, que solo vivía para entrenar. Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia, del imperio persa, murió a los 33 años de edad. También empezó muy joven. Y él decía que no había una sola parte de su cuerpo que no tuviera una cicatriz y que tenía la marca de toda arma que existía en ese entonces sobre su cuerpo. ¿Tienen miedo a algo? ¿Tienen miedo a que era irán, por ejemplo? ¿Tienen miedo a arriesgarse? ¿Porque puede ser peligroso? ¿Porque puede ser que no lo logre? Súcrates, cuando caminaba por la calle y mucha gente le insultaba con amor, así hace por línea, con las redes sociales, los alumnos de él decían pero maestro, ¿por qué no responde? ¿Por qué no responde a sus insultos? Y Súcrates, con toda la tranquilidad del mundo, les dijo, porque lo que él hizo no se aplicaba, ni siquiera tenía nombre. Epicteto no es un nombre. Significa ganar o adquirir. Sin embargo, hasta el día de hoy podemos leer sus enseñanzas que él no escribió, sino que las oyeron sus alumnos y podemos aprender muchísimo. Mierda, Mandela. Mandela pasó 27 años en una prisión de 5 metros cuadrados y cuando salió de ahí se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica y ganó el premio Nobel de la Paz. Él dice que había un poema al que él se aferraba permanentemente en sus años de prisión que se llamaba Invictus. Hay una película que también se llama Invictus y decía que en su primera parte en la noche que la envuelve negra como un pozo y un sondaje daré gracias a Dios que fue por mi alma y pobreza. Bajo las garras de las circunstancias no he vivido ni he dorado. Bajo el golpe de el destino mi cabeza sacra pero jamás se ha mostrado. Hay cosas que ustedes pueden aferrarse porque siempre el éxito tiene las huellas que les enseña cómo limpiar más rápido. Juanito, venga, le digo, limpiar más rápido, quiero limpiar más rápido. Y él hizo la pregunta, ¿para qué? Porque yo traduzco textos y me pagan por hora. Perdón, me pagan por texto y si tipeo más rápido voy a ganar más. Y él volvió a decir, ¿para qué? Quieren ganar más. Bueno, ¿y me quiero ganar más? Porque ganando más puedo comprar una casa nueva. ¿Para qué quieres comprar una casa nueva? Después de la casa que quiero comprar, quiero que vayan todos los objetos familiares antiguos y poder traer a mi mamá acá. ¿Para qué? Para vivir con mi mamá y ser feliz en que te sacas. Entonces, yo le digo, esa es tu meta. Tu meta no es tipear más. Tu meta es vivir con tu madre en una casa nueva rodeada de todos los objetos familiares. Por eso siempre nos tenemos que plantear la pregunta, ¿para qué? Ustedes tienen una meta y yo no sé para qué. ¿Para qué quiero ser feminista? ¿Para qué quiero trabajar de acuerdo con un medio? ¿Para qué quiero poner mi propiedad? ¿Para qué? Cuando descubran el para qué van a saber cuál es realmente su meta. Se va bien absolutamente la bien. Hazme un poema de algo fuerte que ustedes lo pueden oír en línea. Que hablan de la valentía de cada uno de ustedes. Y siempre me acuerdo a él cuando tengo momentos en los que nudo o momentos en los que no me siento tan fuerte. Después me dice, no te dejes convencido ni a un vencido. No te sientas el clavo ni a un clavo. Trenlo de favor, piénsate bravo y arremete feroz. Llama de mi hotel, te sonde el clavo enmovesido que cambia tu ruido. Huelgas el clavo y no la prendes tu mirada en el pago. Te amaina su plumaje al primer ruido. Sé como Dios que nunca llora o con Lucifer que nunca reza o con la novedad cuya grandeza necesita de dar y no le implora. Que Shima y Lucifer el endadora ya rodándome el puro de tu cabeza. Es el poema de alma fuerte y es un poema que nos va a ayudar muchísimo cuando se sientan cansados o agudianos. Tata, no se receben para ustedes las sobras que deja la vida. Alcen la mano, pregunten, discutan, enfrenten, ustedes siéntanse seguros de sus valores y de lo que creen. Defiendan sus causas y no se rindan aunque todo el mundo les quede la cara. Para nosotros, compañera Cintia, permítame llamarla así, es un orgullo y un privilegio que FAXO tiene al tenerla a ustedes. Queremos que nuestros estudiantes se sigan recorreciendo de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo.